Bueno, 119 libras para José Martínez La Maravilla, 118 para Willis Vidal, 103 mide Martínez, 5-4 Willis Vidal, 67 de alcance para Martínez, 69 para Vidal, o sea que... Garrido con las intrusiones. Buenas noches jóvenes, ustedes son dos voceadores profesionales y tienen que actuar como tal, ok, no usen los codos, no golpes bajos, no en la nuca, tienen que oír la voz del mando del árbitro. Bueno, cuando diga esto deben pararse, el que lo haga mal será sancionado con punto menos, ok, vamos a hacerlo bien, chocan los guantes y que ganen mejor. Bueno, gracias al novato, a Luciano, evento Luciano. Evento Luciano, ha estado muy activo Luciano. Bueno, vamos para el primer asalto de esta pelea que está pactada a cuatro. Entre La Maravilla Martínez Y Willis Vidal. El de los pantalones amarillos es Vidal, no, perdón, Martínez, José Martínez. El de los pantalones negros es Willis Vidal. Martínez, Cristo Rey. Bueno, un gancho para terminar la pelea. Muy activo en las redes, Vidal, eh, La Maravilla Martínez. Bueno, ahí está el intercambio de golpes, señores. Tienes que tener cuenta, Martínez, cuando va avanzando hacia Willis. Willis, lo poco que he visto, me hace pensar que coloca muy bien sus manos, Joel. Buena mecánica. Bueno. Un veterano. Eso te iba a decir, una, es una mala arte, pero se hace. Uh-huh. Está llamando la atención el referido. Insisto en que este muchacho, Vladimir Vidal, tiene buena mecánica. Y es zurdo. Tiene buen alcance para esa división. Bastante. Bastante. Martínez tratando de acorralarlo ahí. Tiene contra la cuera. Lo está haciendo bien Martínez. Porque está concentrado su ataque en los planos bajos. Esos goceadores grandes así. Así que se contrarrestan. Esa es la mejor forma. Son pequeños también. Pero es que más difícil. Son pequeños. Son pequeños. Los golpes abajo te disminuyen la velocidad. Claro. Te van mermando condiciones físicas. Bueno, qué bien está colocando esos golpes en la parte media. Es que ahí logró conectarle un buen cancho de izquierda. Oye, yo voy a buscar trabajo en Eventos Luciano. Eventos Luciano está de oro. La marca de la entrevista. ¿No quiero estar grabando? Está cabeza con cabeza con el de dos. Buen gancho ahí de Willy. Pero la respuesta de Martínez. Interesante la pelea, señores. ¿A quién le creo? Una pelea, señores. La alternabilidad. Mira qué bien terminó ahí. Martínez, usando su alcance, pero sobre todo su buen boceo. Willy Vladimir Martínez. Digo, este es Vladimir Vidal. Martínez es José, el muchacho de Cristo Rey. Exacto. Que estuvo dominando a corta distancia. Exacto. Con esos golpes los granos bajos. Con esos golpes, esos percú muy bien colocados. ¿Sabes quién está en la esquina de la maravilla de Martínez? ¿Julio Soto Solano? El veterano, el gran campeón nacional en tres divisiones. Fue campeón nacional gallo por 11 años. Pero este hombre, cuando salió de la división Super Mosca, se fue allá y le ganó a Patico Polanco. Julio Guerrero. Sí. El Patico Guerrero. El Patico Guerrero. Y fue campeón 22 también. Sí, con José García. Después perdió de nuevo, pero... Ya en la postrimería. Campeón de tres divisiones. ¡Buen gancho ahí de Martínez! ¡Buen gancho ahí de Martínez! Ahora, ha centrado su ataque... Arriba. Muy interesante que está la pelda, señores. Este Martínez... El grado de seguimiento es muy consagrado. En las redes, entrena mucho. Y lo mejor es que él tiene el gran deseo. ¿Me entiendes? Y eso es lo muy importante, Joel, cuando tú estés en algo. Mira, si tú no le pones corazón a lo que tú haces... Está preso. Olvídate, está preso. Él le pone mucho corazón, tiene mucho deseo de llegar. Además, es un muchacho muy noble, muy amistoso. Se ve que se da muy buenas condiciones, hasta ahora. Sí, sí, así es. Se ve muy bien, no tiene cansancio, contrario a su rival, que sí. Y ha tirado menos golpes. Ha tirado menos golpes. Está haciendo un buen asalto para él, ¿eh? Sí. Willy Vladimir ha tirado menos golpes. Ahora entró muy bien con el gancho. Mira, coloca muy bien los golpes. Sí. Sobre todo el uppercut, los ha manejado muy bien. Tanto abajo, como subirlo ya a la barbilla. Y ha sido su principal arma. Bueno, gracias a la comisión por esta distinción, ¿verdad? Nos decían que fue evento Luciano, pero gracias de todas maneras al comisionado. Evento Luciano, comisionado. Fue comisionado. Fue comisionado. Fue con el evento Luciano. Profirió que ya está 27 mil. Profirió. Gracias, gracias. Nunca he visto dos platos con tanto dinero. Bueno, sigue la pelea, señores. Muy intensa. En este asalto ha llevado la mejor parte la maravilla, pero... También en ocasiones ha recibido la respuesta de Willy Vladimir Vidal. Lo está llamando a pelear. La maravilla. No, yo creo que... No entra en eso, ¿eh? Sí, no, no, no. Pero está mal. Debió saludarlo. Sí, eso es antideportivo. Exacto. No se vio bien. Y me extraña porque él es un joven muy educado, muy amistoso. Pero también hay que entender yo a él, a veces, la adrenalina. ¿Me entienden? Mira, pero precisamente, un fanático, yo estaba conversando con él, me estuvo diciendo que venía a ver esa pelea. Ahora recuerdo. La de maravilla. Que venía a ver exclusivamente esa pelea. Pero no por la maravilla, sino por Willy. ¿Cómo? Pues es un tremendo gozador, usted lo va a ver. Y va con un blanquito que practica con Solano allá en el Club Locachor. Esta es la pelea y parece que sí, que tenía razón. Sí, una pelea muy interesante. Muy motivado. Asalto número tres. Tito a la maravilla. Martínez, la maravilla, es el hombre que tiene los pantalones amarillo y azul. El vestido de negro es Willy Vladimir Vidal. Un hombre que tiene mayor alcance. Tito a la maravilla. Tito a la maravilla. Mira, todas estas peleas, de estos prospectos, que muchas veces no lo conocen las fanaticadas. Pero huelen a revancha y a serie incluso. Sí, sí, sí. Que son peleas interesantísimas. Sí, muy interesantes. Son peleas más parejas. Es posible que luego que ellos trillen un camino más largo, ¿no? Que yo sé que muchos van a triunfar. Van a avanzar bastante. Van a entrar a los ráqueos mundiales y todas esas cosas. Entonces se estará hablando de estos grandes combates. Que están sosteniendo aquí como novatos. Son buenas peleas. Son gozadores sin nombre todavía. Pero con mucha caridad. Sí. Y muy valientes. Bueno, aquí es una muestra. Lo que estamos viendo aquí es una muestra de ellos. Estos jóvenes han dado una muy buena pelea, ¿eh? Comete un error en ocasiones. La maravilla. Porque como que quiere buscar un golpe. Esto es peligroso. Recuerde que el nocado sale. Bueno, y tiene su manigueta. La maravilla. Pero mezcla muy bien él, ¿eh? Sí, sí. Es un gozador. Con muy buena calificación en cuanto a definir los golpes y esas cosas. No tira golpes de controlado ni fuera de distancia. Buena mecánica. Buena mecánica. Los dos tienen buena mecánica. Sí, pero la maravilla trabaja mejor con la distancia. Todo es perdirse a golpes. Sus golpes son fuertes siempre. Bueno, aquí, ah, bueno. Parece que me gustó el maupico. Yo pienso que... Si fuéramos a... A ver... Yo me inclinaría ligeramente. O sea, ¿quién está arriba? Yo me inclinaría ligeramente. Yo. Por maravilla. Pero recuerden ustedes que nosotros no somos jueces. Bueno, va a finalizar el asalto. Va a finalizar este asalto. Se la hizo el asalto y ellos han seguido. ¡Ey! Ah, pero bueno, es que hay que... No, no, no. Deben llamar... Mira. Podrían, podrían... Una doble de calificación aquí, ¿eh? No, y vemos que las esquinas como que han tomado parte. Bueno. Esto es peligroso. Y no ha terminado el combate. Yo pensé que había terminado el combate. Esto es una cosa extraña. No sabemos si es a cuatro o a seis. Es a cuatro. Ah, bueno. Bueno, entonces este asalto que viene hay que verlo detenidamente. Hizo grandes esfuerzos ahí el referido, José Garrido. Claro. Pero estos muchachos tienen la adrenalina muy alta. No va a decir a la voz de mando. Debe haber un llamado antes de que empiece la asalto. Para que retorne por lo menos el orden, Garrido. El orden, exactamente. Porque podría seguir esto. Y entonces puede haber incluso una doble de calificación aquí. Algo que sería penoso. Fíjate la maravilla lo que está haciendo. Esas son cosas que hay que controlarla. Bueno. Ah, mira, exactamente. Ahí está el llamado, Garrido. Exactamente. Ha hecho lo correcto. Ha hecho lo correcto el referido. Eso es muy bien por el referido, José Garrido. Fíjense ustedes cómo se saludaron. Claro, claro. Bueno, vamos a la chico. Ese llamado es muy necesario. Excelente. Bueno, ya atacando la maravilla. Cuarto, no. Una pelea muy, pero muy movida. Mira, esta mal carencia venía del round número 2. Recuerda que cuando se terminó el round, que fue bastante caliente. Bueno, ahí se llegó bien. Maravilla. Maravilla le está tirando golpes. Muy fuerte. Willy Vladimir intentó saludarlo y él lo quiso. Sí. En el segundo asalto. Algo que me extraña. Y eso como que despertó algo personal ahí. Sí, y me extraña esto de parte de José Martínez, la maravilla. Porque es un muchacho, y lo he reiterado, muy educado. Pero, bueno, usted sabe de eso, que fue goceador. Usted nunca se lee. No, pero yo no fui tan bueno como este muchacho. Reiterar el saludo para el buen amigo Miguel Sanzur. También para Miguel Rivera, el varón. Bueno, pero Sanzur está tomando todo para él. Vamos a saludar a Manguita, la Chuan Promotion. Bélgica Peña, que viene con un evento muy grande. Claro que sí, la Chuan. Chuan Bochin, Manguita Bochin, The King of Bochin, Amaya Bochin. La King tiene una tremenda cartelera internacional. El día 2, ya seamos referentes. El día 2, claro. Entonces, 7 días después, pues viene la de... Ahí es que va Jonás. Sí, va contra... Esa pelea ha consultado mucha, mucha atención. Porque me han llamado para preguntarme. Sí, una gran prueba. Y va a ser una gran prueba para Jonás. Será por el título latino. Entonces, sí. Entonces la Chuan viene con Meneíto, señores. Que está en un buen momento, eh. Estoy jugando los míos a Meneíto a ser campeón todavía. Le doy chance de ser campeón mundial. Bochador de muchos recursos, tiene chance. Claro. Y a nivel internacional como que luce mejor. Claro que sí, se crece. Hay bochadores así. Pedro El Chirito Sánchez así. Claro, se crece mucho, Meneíto. Fuera del país. Bueno, va a finalizar este asalto y vamos a ver si es el último. Sí, sí. Esperamos que sí. Bueno, pero está marcando el tercero. No entiendo. Y además como que se acaba el tiempo. Parece que lo programaron con los rounds de mujeres. Sí. Parece que eso. Bueno, finalizó la pelea. Vamos a ver qué dicen los jueces. Bueno, yo no sé qué va a pasar aquí, pero. Vamos a ver. Se queda con la maravilla todavía. Bueno. Ellos se van a salvar porque de las dos maneras se van a salvar. Porque no coincidieron con la época del doctor Ramón Pina Acevedo. ¿Lo suspendían los dos? No tan solo eso, sino que la pelea la daba empate para que hubiese una revancha. ¿Y era permitido eso? ¿Era permitido? Las comisiones antes de eso tomaban mucha libertad y eso. Bueno. Vamos entonces a la decisión. En breve, pues, instante. El compañero y amigo Johnny Morillo estará dando a conocer la decisión. Una pelea cerrada. Cerrada y accidentada, pero. Muy buena pelea finalmente. Dos estilos diferentes. Estatura diferente. Pero ambos dispuestos a buscar la victoria a cualquier precio. Así es. Y ahí está el abrazo, que es lo más importante. Se están viendo los dos. Parece ser que todo queda atrás y están saludando a su público. Ese es el boxeo. Ese es el boxeo que a mí me gusta. Claro. Bueno, y ambas esquinas entienden que ganaron. Vamos a escuchar. Vamos a ver. Bueno, pero Willy trajo muchos fanáticos. Sí, sí, sí. Es todo un ídolo. Es todo un ídolo en la zona oriental, Willy. Sí, señor. Sí, señor. Son oriental y me parece que también se van a perder esos lados por ahí. Se dio que de temprano estaban hablando de esa pelea aquí. Bueno. Estamos a la espera de la decisión. La verdad que es una pelea que puede repetirse. Sí. Merece revancha. Bueno, ahí viene Johnny Morillo ya con la decisión oficial. Vamos al resultado de la pelea. Tenemos una decisión mayoritaria. El juez Oscar Pérez Calvonel vota 37-39. La jueza Ana Hernández vota 39-37. Carlos Fulgencio vota 40-36. Ganador por decisión mayoritaria, Willy. Y... Vladimir Pidale. ¡Gracias!